Vamos con el reporte que nos envían desde el COE en el día de hoy. El COE reporta 25 muertes durante a suéto de la Semana Santa. Usted tiene las declaraciones de Juan Manuel Méndez. De la totalidad de 25 fallecidos en este operativo, 10 fueron por motocicletas, 4 por atropellamiento, 6 por vehículos livianos y 5 asfixias por inmersión. De la totalidad de 20 fallecidos por accidentes de tránsito, las motocicletas representaron el 50%, vehículos livianos el 30% y atropellamientos 20%. Bueno, ay mi madre, 25 muertos durante a suéto de la Semana Santa. Mucha gente se intoxicó y varios muertos también con la intoxicación de Clerén. Y no que Salud Pública andaba detrás de esto. La Policía Nacional andaba detrás de identificar los vendedores de Clerén, lo que estaban trayendo Clerén al país. Donde se produce de manera clandestina. Iban a apresar esto después de un lío que se dio en diferentes partes de la República Dominicana. Muere una niña al desplomarse una pared por las lluvias que siguen cayendo en la República Dominicana. Le enviamos las imágenes si usted la tiene. La niña no murió inmediatamente. La niña tenía vida, pero usted sabe que en un rescate todo se lleva a un proceso. Y finalmente salió moviendo las piernas, pero se llevó con la pronta actitud. El 911 también actuó y se llevó a Arias Loras y ahí falleció. Sigue cayendo lluvia en gran parte de la República Dominicana. Varias zonas se mantienen en alerta verde, según la información que emitió el COE en el día de hoy. Hay que mantenerse bajo vigilancia si usted vive cerca de ríos, arroyos, cañadas y zonas que puedan producirse deslizamientos de tierra. Hay que tener mucho cuidado. Vámonos inmediatamente con la información donde la Policía Nacional atrapó a un supuesto ladrón de bancas en la Canela de Santiago. Nos enviaron las imágenes y las compartimos con ustedes. Niña, discúlpeme, ¿cómo es el nombre de usted? Juan Oliver. Señor. Juan Oliver. Juan Oliver, ¿qué? Muñoz Tineo. Muñoz Tineo, ¿cuántos años tú tienes? 23 años de edad. Ok. Oliver, la policía te acusa de haberte atrapado esta madrugada rompiendo una banca en los almacidos. Sí, eso dicen ellos, me han agarrado a mí rompiendo una banca. Pero yo creo que ellos les expliquen mejor por qué quieren hacerme ese daño a mí. Porque ellos me contaron a mí en Ibatela 40, comprando una cena. Y dieron la vuelta conmigo y se paran allá. ¿Qué me enseñan un video? Esto es lo que dice el joven en cuanto a esta denuncia que se hace donde la Policía Nacional atrapó a este supuesto ladrón de bancas en el sector La Canela de Santiago. Fue apresado y llevado al Comando Norte de la Policía Nacional. La Policía también nos enviaron esta información y la compartimos con ustedes. No todo es color de rosa con los militares. Nosotros hemos venido iniciando una campaña a través de este programa comentando sin miedo de que el jefe de la Policía Nacional debe buscar la forma de que los policías tengan un mejor seguro. Y el presidente habló en el Senasa un seguro premium. Espero que esto se cumpla. Un destacamento policial que reúna las condiciones como si fuera su vivienda. Donde encuentren una buena alimentación en el momento que vayan al lugar. Una cama donde descansar y bien descansar. Un baño donde se puedan bañar bien. Lo que nosotros entendemos con la Policía. La reforma debe comenzar por esa parte. Vamos inmediatamente con el video donde este policía recibe un botellazo en medio del desorden que inició. Inmediatamente comenzaron los días de la Semana Santa que era para recogimiento. Pero mucha gente no se recoge. No va a meditar y a compartir con su familia. No. Se van a beber y a disfrutar de la comida.